Muy buenas a todos, roleros y roleras. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos. Ya sabéis lo que toca, ¿no? Ya sabéis. Y como hablamos en el capítulo anterior, hoy vamos a ver la Playmania número 41. Y ahí sabemos que nos habla de PS1. PS1, que no es la PlayStation 1, sino la PS1 es... Como el nombre que llevó la PlayStation 1 Slim, que fue... bueno, PS1 Slim en realidad es un sobrenombre que le dimos los usuarios y la prensa. Nunca se llamó PS1 Slim, se llamó PS1. Punto. Pero bueno, hablamos en el capítulo anterior de que, bueno, nos trae un reportaje. Dios mío. Quizá de la mejor película de la historia. Está en el fantasy. La fuerza interior. Aquí, como en el número anterior, tenemos un reportaje a la película de... Yo no sé por qué dos números consecutivos hablan de la misma puñetera película. La película de Tomb Raider. Esta que hizo Angelina Jolie, básicamente. No sé por qué hacen dos veces el mismo reportaje. Pero bueno, un reportaje. Vamos, hombre, enfoca. No mames, que no enfoca. Pero es un super mega reportaje. ¿Quién has tiene esto? Por Dios. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero Dios mío. Y casi que no van a cortar la peli entera. Pero bueno, hemos llegado a la parte... ...que yo quería. Final Fantasy, la fuerza interior. Cuando la fantasía se vuelve realidad. Dios mío, qué fantasía. Pues si esto es un mierdón. Pero bueno. Durante el desarrollo de Final Fantasy VII, época en la que las secuencias de video empezaron a introducirse masivamente en los videojuegos, Hino Nobu Sakaguchi, el padre de la saga, soñaba ya con la posibilidad de crear una película protagonizada por actores virtuales hiperrealistas que fueran capaces de transmitir sensaciones humanas, hoy el sueño está a punto de hacerse realidad. Y sí que es cierto que, a pesar de que la película es un mierdón, o sea, la película como tal se ve bastante bien. Eso sí que no se le puede negar. Hicieron un buen trabajo artístico. Vamos. Los personajes están muy bien hechos. ¿Vale? Están bastante bien conseguidos. Pero... La peli fue un mierdón. Aquí tenemos las novedades de la época. Tenemos Gran Turismo 3 a Spec para PlayStation 2. Si gusta es conducir, ya sabemos que en temas de conducción quizás el máximo exponente sea, pues eso, Gran Turismo. Yo creo que es el simulador de conducción mejor que tenemos... Bueno, que teníamos y que tenemos a día de hoy, creo, supongo. No sé, no me van mucho los juegos de conducción, pero por lo que yo recuerdo, Gran Turismo era bastante realista, ¿no? Otra de las novedades que tenemos para PlayStation 2 es la fuga de Monkey Island. Todo un clásico al abordaje en PlayStation 2. Tenemos ahí la primera aventura gráfica para PlayStation 2. Cuenta con la inmejorable carta de presentación de haberse convertido en una de las sagas más exitosas en PC. Gracias a sus puzles y su delirante sentido del humor. Vale. Y Island, yo creo que... Alguien con que tenga un mínimo de edad conoce Monkey Island. Necesito hablar mucho de esto. Le dieron un 8, la verdad que... Costaba... Fijaos, ¿eh? Costaba... 10.900... Uy, perdón. 10.490 pesetas. A día de hoy estamos hablando que estos son... ¿Qué? 65 euros. Approx. 60, 65 euros. O sea que los juegos tampoco estaban tan baratos. Uno de... Los juegos de una de mis sagas favoritas de pelea. Los Bloody Roar 3. Para PlayStation 2. Afila tus garras y colmillos. Sobestia. La sequía de juegos de lucha abierta tras Tekentag y Dead or Alive 2. Que bueno, Dead or Alive yo creo que... Más que juego de lucha es fanservice de lucha. Va a concluir con el lanzamiento de Bloody Roar 3. Es la continuación de una saga que en PlayStation ya mostró algunas de sus posibilidades. Este juego de lucha en el que los protas... Todos los luchadores... Bueno, protas. Todos los luchadores podían transformarse en algún tipo de animal. Caos. Ese señor... Estaba guapísimo. A mí me gustaba mucho. Y que le hayan dado un 7... Como que... Que hasta me siento ofendido. Fíjate. Aquí tenemos algo que puede ser que... Mucha gente lo haya odiado. Y otros lo hayan amado. Mega Man Legends 2. Cuando Mega Man salió un poco de la tónica de... Scroll lateral 2D. Bla, bla, bla. Y se metió en el 3D. Y estas cosas. Yo tengo que decir que en su día jugué mucho Mega Man Legends. ¿Vale? Este juego en 3D. Yo lo jugué mucho. Y me entretuvo bastante. Pero... Volvemos a lo mismo de siempre. El juego... ¿Era bueno? ¿O simplemente... ¿Es pura nostalgia? No sé. Estoy pensando empezar a hacer juegos... Eh... Vídeos de eso. Eh... Si un juego es bueno... O simplemente... Es que lo recuerdo bueno... Y es pura nostalgia. Quiero empezar... O no. Vosotros decidís. Mega Man Legends 2. Por ti. No pasan los años. Campeón. Joder. Sí que pasaron los años. Y siguen siendo muy buenos juegos. Y otra de las novedades que... Llegaban para PlayStation. Que me imagino que esto es de los últimos coletazos de... PlayStation 1. Tecno Mage. Aventuras de magia y tecnología. Si te gustan las aventuras de juego de rol... Estarás encantado de saber que este verano... Podrás pasar las horas muertas... Poniendo a prueba tu habilidad, tu inteligencia... Y... Todo. Bueno. Un RPG. Con... Puzzles. Muchos puzzles. Muchísimos puzzles. Pero bueno. Tenía ese corte... De PlayStation. Bueno. Más bien del final de PlayStation. Que no eran malos gráficos. Vale. No eran malos gráficos. Hablando de la consola PlayStation. No PlayStation 2. Y... Volvemos a lo mismo. Le dieron un 7. Pero... ¿Qué le pasaba a esta revista este mes, tío? Es larguísimo y difícil. Son muchos y complejos puzzles. Su apartado técnico es muy flojo. Quedarse atascado de continuo. Hombre. Si es un juego que tiene muchos puzzles. Es normal que te quedes atascado. Porque tienes que pensar muchas cosas. Entonces... Poner que te quedas atascado. Como punto negativo. Cuando has puesto como punto fuerte. Que tiene muchos puzzles. Es como... Contradecirse a ti mismo. Con lo cual no vamos a tener en cuenta. Esta nota. Ni de puta coña. Y aquí directamente ya empezamos. Con la guía de... Evil Dead. No hay mucho que decir. Evil Dead. Ya hablamos de él. Es el juego de terror de... Ash. Contra los demonios. El hombre este... Con una jopeta y una mano motosierra. Aquí a España llegó con el sobrenombre... O sea, con el sobrenombre de Evil Dead. Terroríficamente muertos. Tuvo su éxito. A ver. Una peli de terror. Comedia. Tuvo su éxito. En la época en la que salió. Luego, de hecho, tuvo varias películas. Y el juego... La verdad es que no sé cómo salió el juego. Porque... Sinceramente. Nunca lo llegué a jugar. Sé que... Sacaron hace poco también. Un juego de Evil Dead. Pero bueno. Una guía bastante completita. Con todos los lugares. Y... Como ya hablamos... En el vídeo anterior... Hay dos guías de juegos de furbo. El del... Mánager de Liga 2001. Que sinceramente... Se necesita... Esto es una pregunta ya... Que necesito que alguien me responda. Yo no sé... Porque yo no juego juegos de furbito. Pero... De verdad. En serio. ¿Alguien necesita... Una guía... Para jugar un juego de furbo? No sé... No sé... ¿De verdad? ¿Alguien necesita una guía... Para jugar un juego de furbo? Esto es... El manager... No sé qué... ¿Qué era? Manager... De Liga 2001. Y aquí tenemos... El... ISS Pro Evolution 2. ¿Bien? ¿Qué? Ah, vale. O sea... Guía de ISS Pro Evolution 2. La guía. Y ya. No le faltan páginas, eh. A la revista, eh. La guía... Y ya. Y se chingó. Te explico la defensa... Te explico el ataque... Y no necesitas saber nada más. Venga. A correnme ya. Cuando los juegos de BMX... Estaban... De moda. El Dave Mirra... Freestyle... BMX Maximum... Rami... Un 7. ¿Qué le pasa este mes a la revista... Dándole 7 a todo el mundo? ¿Qué pasa? Están haters. En este mes estaban haters. En la revista, de verdad. Tenemos... Drácula 2. El último... Chantuario. Juego de aventura... Puzzles... De Drácula. Acaba con el príncipe de las tinieblas. Prepárate para arruinar una vez más... Los planes de Drácula... En la esperada secuela... De una de las mejores... Y más exitosas... Aventuras gráficas... Para Playstation... Luego aquí tenemos... Novedades que entraban en... En fase Platinum... O sea... Como la versión... No veis, lo pone ahí... Serie Platinum... Novedades... Entran en Serie Platinum... Era como... El rollo de... Te va a salir más barato ya, eh... Entraba... Siphon Filter 2... Eh... También entraba... A sangre fría... Que era... Un... Shooter... En tercera persona... Que no estaba nada mal... Pero... No sé... Por qué no se habla mucho de él... La inteligencia del agente secreto... Era como... Un 007... Pero... Sin ser... James Bond... Estaba bastante bien... Yo... Tuve la oportunidad de jugarlo... Porque lo alquilé... Me hizo gracia... En su día se ve el nombre... Y lo alquilé... Y luego aquí tenemos... Ace Combat 3... Juego de... Aviones... He jugado en demo... Pero nunca... Me he jugado un juego entero... Y aquí tenemos el consultorio... Vamos a ver... Alguna pregunta... Estas que me interese... Y la leemos... Juegoteca... Básica... Para PS One... Vamos a ver que recomendaban... Desde... La revista... Playmania... A la gente... Vamos a ver... La pregunta es... Juegoteca básica de PS One... Hola Playmaniacos... Hace poco que compré una PS One... Y me pregunto si podéis echarme una mano... Indicándome los mejores juegos de cada género... Para orientarme en mis primeras compras... Un saludo a toda la redacción... Ha dicho... De los mejores juegos... De cada... Género... Joder... Esto es jodido... Empezamos... Le responden... Deberíamos empezar por lo mejor de lo mejor... Clásicos imprescindibles... Que además suelen estar a un precio inmejorable... En cuanto a aventuras... No deberían faltar en tu colección... Metal Gear Solid... Silent Hill... Algún Tomb Raider... Y Resident Evil 3... Metal Gear Solid... 100%... Silent Hill... Sí... También... Algún Tomb Raider... Bueno... Eso para mí no era importante... Pero Resident Evil 3... Es... La hostia... Si incluimos alguna novedad... No te pierdas... Alone in the Dark 4... Yo entré a la saga... Alone in the Dark... Con Alone in the Dark 4... Y... Bueno... He de decir... Que en su día me gustó... Pero a día de hoy... No sé si me gustaría... En cuanto a juegos de luchas... Lo mejores... Son... Tekken 3... Y... Street Fighter Alpha 3... Discrepo... Yo hubiese metido... Soul Edge... O algo así... En las plataformas... No deberías dejar de tener... Crash Bandicoot 3... Aves Odyssey... Y Spyro 3... De estos tres... Concuerdo con Crash Bandicoot... Bastante... Bueno... Aves Odyssey... Eh... El Aves Odyssey... Era muy cuestión de gustos... Eh... No diría yo que es uno de los mejores... De... De... Playstation... La verdad... Los deportivos... ISS Pro Evolution 2... Y espérate a las navidades... Con el FIFITA 2002... Bueno... Yo aquí no entro... Ni salgo... Porque ni... No tengo ni idea... Tampoco te olvides... De los deportes de riesgo... Con la mención especial... Para Tony Hawk 2... Jugué mucho los Tony Hawk... De verdad... Y mira que no me gusta el skate... Y un buen shooting up... Sería Medal of Honor... Y coches... De lo mejor... Es Gran Turismo 3... Concuerdo con todo esto que ha dicho... Seguro que nos dejamos... Algunos por ahí... Echa un vistazo a nuestra... Guía de compra... Y escoge... La mamón... Es que no le han recomendado nada de RPG... Ofendido estoy... Como siempre... Aquí tenemos... La compra de Centromail... Los precios no han bajado mucho... Siguen... Estando más o menos... Mira ese... Puñetero... Onimusha... Que ha bajado 500 pesetas... Valía 10.990 pesetas... Pero ahora ya vale... 10.490... 490... Dios mío... ¿Eh? Y pensar que yo en su día me gasté... Casi ese dinero... En... Onimusha... La guía de compra... De la que tanto hablaba... Bueno... Pues... Está aquí... Como siempre... Vamos a ver... Los O.D.R.R.L. Que... No suelen... A ver... No suelen cambiar mucho de mes a mes... Porque... Ya no había mucho... Tenemos... Drácula 1... Drácula 2... Grandia... A día de hoy... Se puede jugar en español... El juego salió... Totalmente en inglés... Con lo cual... Echaba para atrás a mucha gente... Grandia 1... Un 7 nada más... Una excelente alternativa... A los fans of fantasy... Aunque está en inglés... Era... La verdad que era... Un punto muy en contra... De Grandia... Era un... Un problema que tenían muchos... RPGs de la época... Muchos de ellos... No llegaban... Ni de coña... Traducidos al español... Lo que pasa... Que luego... Tuvieron éxito... Pero... Nunca se llegaron a hacer... Ningún tipo de traducción... Porque el estudio... Cerró... Porque... Yo que sé... Pero... En este número... Ya empezamos a tener... Una guía de compra... De Playstation 2... Os acordáis que antes... Solo había una página... Con los juegos de Playstation 2... Y punto... Aquí ya tenemos... Guía de compra... De Playstation 2... Aunque solo... Hay una página... No tenemos ya... Todavía... RPG... Pero tenemos... Aventuras... Juegos de aventurita... Juega de Monkey Island... Ahí tenemos... El Onimusha... Shadow of Memories... Luego tenemos... Por ahí... Algunos juegos deportivos... Por aquí... Los arcades... Y por ahí arriba... Los de velocidad... El apartado de RPG... De juegos de rol... Todavía... No lo teníamos incluido... En este número... Aquí tenemos... Preview... A... Spider-Man... Enter... The Electro... El lanzarredes... Prepara su regreso... A PS1... O sea... Yo creo que era... Fue de los últimos... O sea... Estos son los últimos... Coletazos que estaba dando... La primera consola de Sony... Después del éxito... Coche... Después del éxito cosechado... En su primera aventura... Spider-Man... Vuelve a la carga... Con un título... Que conservará... Las principales virtudes... De su antecesor... Pero ofreciendo interesantes... Y jugosas novedades... Bueno... No os voy a mentir... Eh... No me llamaban mucho la atención... Los juegos de Spider-Man... Otra preview... A juegazo... Resident Evil... Code Verónica... Que... Por ahí... Huele a... Huele a... Remake... Del Code Verónica... Pero bueno... Survival... Horror... Ahora... Te... Es... Escribe... Con... X... Uy... La madre... Que lo... Pateo... Que mierda... De broma... Resident Evil... Code Verónica... Sin saber por qué... Capcom... Ha añadido una X... Al título de su mejor... Survivalor... Será... Por su elevado contenido... Erótico... O porque será... Tremendamente... Tenebroxo... Dios mío... El que escribió... Esta mierda de noticias... Por favor... Espero... Que le despidieran... Dios mío... Que mierda... De broma... Pero bueno... Code Verónica... Amado por muchos... Odiado por... Otros tantos... Pero... No cabe duda... De que... Fue... Un juegazo... Y me alegraría... Un montón... Que los rumores... De un posible... Remake... De este Code Verónica... Fuera real... Y aquí tenemos... Seven Blade... Un juego... Que viene un poco... Cogiendo... La estela... De... La saga... Por excelencia... De los Mushou... Seven Blade... Es un Mushou... O... Como los llamaban antes... Beaten Up... Que... Bueno... Pues... Enemigos en pantalla... Hostias... Golpes... Pero... Este sí que tenía... Un poquito más de historia... De lo que... Estamos acostumbrados... Con los Dynasty Warriors... Que son más de... Hostias hostias... Y... La historia... Es un poco secundaria... Y hasta aquí hemos llegado... Y en la contraportada... La verdad que está muy chula la contraportada... Tenemos... The Buncher... Que era... The Buncher... The Buncher... El juego... Que ya vimos en la revista anterior... The Buncher... Es... El juego... De Square Enix... Que era más... Una peliculita... Que un juego... Pero... No estaba mal... La verdad que... Bueno... Entretenido era... Pero... Eso no es de lo que venimos a hablar... Sino que tú me estás preguntando ahora mismo... ¿Qué es lo siguiente? Y yo te respondo... Pasamos de una revista que será más... Supongo yo que esto será... 2001... Mediados... 2002... O sea... Mediados 2001... 2002... Pasamos a... Una del 2004... Seguramente... Una... Superjuego... Que hace mucho que no veíamos una de estas... Tenemos... Superjuego... Y aquí vamos a ver... Un reportajillo... De... Silent Hill 4... The Room... Este... Yo nunca lo llegué a jugar... Este... He visto jugarlo... Pero nunca lo llegué a jugar... Tenemos por ahí también... Resident Evil 4... En exclusiva para Gamecube... Aparte de en reportajes de... Athens 2004... Forgotten Reals... Fahrenheit... Harry Potter... Y el prisionero... Death Caban... Y Ninja Gaiden... Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Esto... Ya será... Para la próxima vez...